Buenas tardes, buenos días, la hora en que estés viendo este video El voleibol, uno de los deportes más bellos del mundo Un deporte de mucha exigencia física Un deporte de bastante popularidad Y hoy hablaremos, conoceremos de una voleibolista bastante bella Que se hizo muy viral y muy querida en TikTok Si, ya la podemos catalogar como toda una voleibolista tiktoker Pero muchos no saben ni tan siquiera su nombre No saben quién es ella, solo la conocen por sus videos virales y nada más Pero no saben quién es esta bella deportista Así que en este video les voy a contar todo, todo sobre ella Su nombre real completo es Yulia Anatoblevna Grasimova Y cabe recalcar que es una de las mejores en su posición Es una de las mejores deportistas en su posición en el voleibol femenino Ya que es bloqueadora y una de las mejores Así que como podemos ver y darnos cuenta No es una simple cara bonita Una simple mujer bella jugando a voleibol Si, no es una simple deportista que se viralizó en TikTok y ya Y muchos se preguntarán de qué país es ella Su nombre suena como ruso, ucraniana, de esos países de por ahí Y si, esta mujer es ucraniana Y nació específicamente en la ciudad de Odessa El 15 de septiembre del año de 1989 Y ojo que proviene de una familia católica Pero bueno, hablando de su edad Actualmente tiene 32 años Así que como pueden ver ya es toda una mujer Pero vaya que luce bastante, bastante bien Algo que cabe destacar y aclarar de estas mujeres Es que es alta, la verdad es bastante alta Mide un metro con 85 centímetros Así que no está al alcance de cualquier hombre Es bastante alta, potente, salta muy bien Pero bueno, hablando deportivamente de esta mujer Actualmente es jugadora de la selección absoluta de Ucrania Y como además milita para el club Karayolari Sport Kulubu Donde porta el dorsal número 7 Y bueno, ya lleva jugando desde el 2018 en dicho equipo Pero bueno, ya hablando más deportivamente Más personalmente de esta mujer Podemos aclarar que tiene un patrimonio neto De 5 millones de dólares Si, es toda una millonaria 5 millones de dólares como patrimonio neto Wow, algo que nunca tendré en mi vida O bueno, tendremos Y bueno, ya hablando de su vida y todo eso Lleva una vida bastante, bastante calmada Rodeada de su familia, amigos Le gusta viajar, la playa, conocer otros países Bueno, lleva una vida bastante, bastante normal Para ser una estrella Y bueno, acá hablando de algo que le va a interesar a muchos Tendrán novio, esposo, pareja Y déjeme decirles que sí, tiene novio Lo siento, lo siento Pero sí, está casada desde el año 2014 Pero ojo, no tiene hijos hasta el momento Está casada, pero no tiene hijos Y bueno, ella es la popular voleibolista Que se hizo muy viral en TikTok Por un video, bueno, por varios videos en general Pero ella es Por cierto, para los que la quieran seguir Yo les voy a dejar todas sus redes sociales Como siempre, acá abajo en la descripción del video Para que la siguen y la conozcan Y puedan apoyarla Espero que les haya gustado este video Y bueno, ¿qué más? Hasta la próxima ¡Gracias!